¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Como siempre, yo feliz y contenta de encontrarme con ustedes. Y si quieren una lectura privada con esta servidora, al 996288415. 996288415. Vamos a ver qué sale para los amigos de Sagitario. Sagitario, ¿este fin de semana tienes un negocio? ¿Pretendes viajar? ¿Hacer algún tipo de repente de ritual para jalar el dinero? Pues bien, te va a salir muy bien porque esta plata anticipa que tu bolsillo va a estar lleno. Así que aleluya para ti. Oh my God. Pero ojo, nada es perfecto en la vida y cuando aparece este fulano, prácticamente está marcando que tienes un matrimonio, una relación, un sentimiento que te está calcomiendo por dentro y te está haciendo sufrir. Mucho cuidado con los nativos del segundo y tercer decanato de Sagitario. Por ahí nunca falta algún sangrón que me escriba. Mujeres, más que otra cosa, que las bloqueo y vuelven a escribir. Pero siempre, no, es mentira, Sagitario, si yo estoy feliz y contenta. Bueno, qué bueno que tú estés feliz, pero no todos los Sagitarios, desgraciadamente. Sale la carta del caballo de espadas que me marca mucho que te preocupes más por tus hijos que necesitan un apoyo moral. ¿Entiendes? Porque yo veo aquí, sobre todo cuando salen caballos, son hijos que están creciendo con mucha dureza y que al final tú vas a envejecer y no creo que tengas una buena vejez. Entonces, ten mucho cuidado de sembrar tempestades y después no le pidas a Dios por qué te está pasando esto. Así, mucho cuidado, explicaciones. Entonces, mucho cuidado, nativo Sagitario. La última carta para Sagitario, nuevamente te veo aquí de doblado de rodillas. No sé si son problemas de salud o economía, pero trata en lo posible de orar, rezar, meditar. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio, la justicia. Un fin de semana donde vas a estar preocupado por algunos trámites, papeles, algunos documentos, no sabes si te van a dar un préstamo bancario, de repente por ahí algo más que quieras, pero veo que sí sale. Algo se viene muy bueno porque salió el tres de oros. Capricornio, ¿tienes fe en Dios? Dime que sí, Capricornio, porque algo bueno viene en tres días. En tres días, no he dicho hoy, en tres días algo bueno viene. Así que contabiliza, pero depende mucho también de la fe que tú tengas en camino. Cuando nuevamente sale, mira, esto significa justicia y esto significa el arcano mayor de la justicia. O sea, papeles, trámites, herencias, negocios, conciliaciones. No sé que vaya a venir la próxima semana, pero viene algo fuerte para ti Capricornio. Vamos con Acuario. Acuario sale la reina de oros, una mujer de mucha fuerza, de mucho poder. Pero cuando sale acompañado del mago, indica que tiene los cuatro haces o es una bruja. Mucho cuidado. Dice, vas a estar cerca de una persona que puede ser una bruja porque maneja todos los haces, toda la fuerza. Cuidado con estas personas, pero es una persona de mucho dinero, pero también puede ser alguien que te pueda dar la mano. Mira, así sale una mujer, la hechicería y detrás de un hombre. Cuidado con tu pareja, puede ser hombre o mujer. Cuidado con los sentimientos. Si la relación está cambiando, Acuario, o hay muchos pleitos en casa, es porque ya apareció el mago, el hechicero alrededor. Y provocado por una vieja malvada de dinero o alguien que quiere verte económicamente mal. Mucho cuidado, nativo de Acuario, porque económicamente te veo que puedes tener una buena semana económica. Así que trata de llenar tu casa de buenas cosas y sobre todo purificarla con agua vendida. Y por último, vamos con Pisces. Pisces, florecimiento. Una templanza, qué buena carta. Marca mucho, sobre todo la limpieza, el cariño, el amor, la paz, la tranquilidad. Zafaste de un problema muy fuerte, te quitaste un embrollo, no sé si comercial, algún tipo de traslado o algo, pero te lo quitaste de encima. Aleluya, Pisces. Una carta más para Pisces. Sale preocupación de repente por algún familiar jovencito, pero veo que en camino viene esto y significaría más la llegada de una criatura de un momento a otro. Y la alegría y las bendiciones para Pisces.